Y se viene ya lo que es la Feria del Libro y tenemos invitados especiales porque no podemos dejar de pasar esta hermosa oportunidad presentándonos estos libros. Tenemos los invitados a Pablo Kim por este lado, Gonzalo Quevedo y Gilberto Mariscal. Ellos son escritores quien hoy le damos la bienvenida acá en la revista Nia. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, comenzamos por acá, por nuestro querido amigo Kim. Coméntenos, ¿qué libros es el que van a presentar en la Feria del Libro? Bueno, cada uno de nosotros tenemos un libro. En este caso tenemos el libro Sueño y Realización. Claro. En mi caso, por ejemplo, es un libro de motivación, de autoayuda, en donde yo voy a estar trabajando. Estoy trabajando para decir cómo superar los problemas que tenemos. Y más, todos nosotros tenemos problemas, solo que muchas personas viven en el mundo, en el lado de la escasez, en donde ellos se quedan quejando, se sienten victimizados. Y por el otro lado, se quedan mirando para el lado de la abundancia, que es el lado de la conquista, el lado de la victoria. Lo que muchas personas no saben es que el lado de la victoria o el lado de la abundancia está siempre a nuestro alcance, está luego allí. Todo va en la mente, ¿no? Todo va en la mente. Y cómo nosotros enfocamos. Entonces, este libro va a hablar del poder del enfoque y cómo entrar en acción y cómo ser creativo para entrar en acción. ¡Guau! ¡Qué bien! Por este lado, ¿qué tenemos? ¿Qué libros es el que tenemos? Por favor, si le puede pasar a mí. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios por la oportunidad tan bella que hoy día nos da para poder vivir en este día. Mi novela se llama Mi padre está con su mujer y mi madre con su marido. ¿Por qué? Es una novela de formación en valores cristianos, enfoca claramente el problema familiar y sabemos que hoy día hay tantas dificultades de niños y de jóvenes inmiscuidos tal vez en la prostitución, la drogadicción. Básicamente se trata de la desintegración de una familia, el cual si una pareja es muy importante, pero si una pareja no está muy bien planteado en los valores sociales de nuestra sociedad y también los valores cristianos, entonces es posible una desintegración total de la pareja, de la familia, de la sociedad. Por ende, obviamente, la nación nuestra, la cual nosotros necesitamos estructurar. Y no solamente tiene este libro, vemos por acá también que tiene el aborto y precisamente estamos tocando estos puntos y pueden comprar este libro obviamente en la Feria del Libro. Ahí están los dos libros precisamente que ustedes van a mostrar, van a exponer en lo que es la Feria del Libro. Por este lado también lo tenemos a nuestro querido amigo que trajo también sus libros y veo libros de niños en esta ocasión, un manual. Gracias a mi mamá, le agradecemos mucho por la cobertura. Me presento mi libro, Historias Amás Contadas. Es parte de la historia no oficial de Vallegrande, lo que se dijo en la tradición oral, la pasamos a tradición escrita. Yo viví muchas cosas en mi pueblo, entonces, por supuesto, adornado por la ficción. No puede haber toda realidad en un libro, tiene que ser adornado por la ficción. Entonces hay hechos ahí que evidentemente ocurrieron en Vallegrande, pero también lo demás que vemos es que le dimos vida a muchos casos, ¿me entiendes? Pues les voy a dar un ejemplo. Yo la guerrilla al Che ahora la viví a mis 14 años. Entonces ahí damos cosas puntuales de lo que ocurrió. No decimos que di que que es así. Cosas puntuales y verdaderas. Exactamente. ¿Dónde lo podemos encontrar esto? ¿En la Feria del Libro? ¿Cuándo comienza la Feria del Libro? Comienza hasta el miércoles 31 hasta el domingo 11 de junio. Ahí vamos a estar nosotros presentes, poniéndonos nuestra propuesta al público, a los chicos que les gusta leer. Perfecto. Le vamos a pasar el micrófono nuevamente. Quiero que haga la invitación para aquellas personas que quieran asistir a la Feria del Libro y el stand. Muchísimas gracias. Entonces invitamos a la Feria del Libro del 31 de mayo al 11 de junio. Nosotros los escritores independientes tenemos nuestra propia carpa, se llama Nuestros Autores. Así que invitamos a toda la población que tenemos que leer, tenemos que cultivarnos. Una nación culta es una nación con identificación. Qué bueno. Muchísimas gracias. ¿Desde qué hora los vamos a tener ahí? Empezaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Hasta que se cierre. ¿Ustedes van a estar presentes ahí? Nosotros ya estaremos presentes todos los días, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Ya saben, entonces si quieren ir a la Feria del Libro y por supuesto comprar estos hermosos libros que están acá, que van a ser expuestos en la Feria del Libro, tienen que ir precisamente a la Expo Cruz. Ya saben, entonces del 31 de mayo al 11 de junio, la Feria del Libro. Con esto nosotros cerramos nuestra entrevista. Continuamos con más en la Revista Tía.